El Señor de la Iglesia 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 Así oramos El Señor de la Iglesia 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 No podemos decir El Señor de la Iglesia Entonces nosotros El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bueno, bueno, el Señor de la Iglesia Ahora, ha hecho cambiar los tiempos el espíritu del anti-mashiach porque ahora donde debía hacer calor hace frío, con tanto chemtrails y tantas cosas que están haciendo, han cambiado el clima. Eso también es del espíritu del anti-mashiach. Punto siguiente, el año cananeo empezaba en otoño. Repito, el año cananeo empezaba en otoño. ¿A qué te huele esto? Exacto, a Rosh Hashanah del judaísmo. Y lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus siervos, a sus hijos. El año cananeo empezaba en otoño. Ni siquiera la amada casa de Judá cumple con la fiesta de las trompetas, Yonterúa. Ellos festejan Rosh Hashanah, pero no vas a ver una invitación que diga, ven a celebrar la fiesta de las trompetas. El año empieza en Aviv y el conteo para la venida de Yahshua Mashiach ciertamente en otoño, pero el principio del año es en Aviv, primavera, el primer verdor. Vuelvo a repetir, los cananeos empezaban el año en otoño. Mesopotamia, Babilonia, Asiria, aumentaban un mes al año. Bueno, ¿por qué dice entonces el Eterno? Salí del medio de ella, pueblo mío. Salí del medio de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, verso 4. Y también inclusive esta cita queda muy bien. No festejar el año nuevo. Nosotros lo acabamos de festejar. No festejar el año nuevo. En otoño es la fiesta de las trompetas y siempre lo hemos hecho aquí, el toque de Shofar. Ahora, para nosotros como mesiánicos es tan importante la fiesta de Yonterúa, porque en una fiesta de Yonterúa, que lógico se empalma con un roshodes, vendrá Yahshua Hamashiach por los que le amamos. ¿Cómo se guiaban antes los hijos de Israel? Por ejemplo, como el rey David. ¿Ellos utilizaban acaso internet para buscar cuándo iba a ser luna nueva? No. Vamos a 1 Samuel, en el capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20. Vamos para allá. 1 Samuel 20. Y vamos a ver el verso 24. 1 Samuel 20, verso 24. ¿Cuándo lo tengan me pueden decir un homen, amados? David, pues, se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, o sea, roshodes, se sentó el rey a comer pan, etc. Tú ya sabes el relato. Entonces, ellos se basaban a la luna, al sol, sabían las estaciones perfectamente bien. Hoy hablé con varios hermanos que son campesinos, que conocen bien del campo. Hablé con varios goyim, pero me interesa más la opinión de los hermanos, lógico, en Yahshua Hamashiach. Pero los goyim, inclusive, saben perfectamente las estaciones, cómo son. Ahora, vamos a 1 Reyes, esta cita ya la di en la fecha correcta de Pesach, parte 2. 1 Reyes, capítulo 4. Y en el verso 7. 1 Reyes 4, 7. No te dejes engañar Israel. El Eterno quiere que salgamos y ya salimos, pues. Aleluya. 1 Reyes 4, 7. ¿Lo tienen? Tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mandaban al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, si eran 12 gobernadores, si era un año, son 12 meses, nada más. No hay un segundo a dar. Ahora, pongan atención tantito aquí, véanme tantito. Miren, en algunas Biblias, lo voy a decir así para que se entienda. Judías, de hebreo a español, de hebreo a español, trae unos comentarios abajo. No lo voy a decir aquí qué libro es, etcétera, pues tú ya lo sabes, ya se lo saben. Y dice ahí, los jajamín, los sabios, por favor, entre comillas, dice ahí esto, dice. Muchas veces Salomón tuvo 13 gobernadores. Pero es un comentario que no es Torah. Es un comentario que no es Tanaj. Es un comentario. Entonces, con todo esto que yo he estado ministrando, lógico, que ha habido ataques, eso a mí no me preocupa. Me preocupa lo que diga el Eterno. Están diciendo, miren, este comentario, sí, a veces sí tenía 13 gobernadores, pero no es palabra del Eterno. Es un comentario y las palabras de hombre no valen nada. Lo que interesa para la salvación es la voluntad del abacado, su palabra. Ahora, la primer fiesta, que es lógico, Pesach, no debe ser demasiado tarde porque si no se junta la cebada con el trigo. Es decir, que se echaría a perder la cebada y el trigo apenas estaría ya. O sea, no debe de ser, la primera fiesta no debe ser demasiado tarde porque si no se junta la cebada y el trigo. Pongan atención y este punto sí me gustaría que lo anotaran. Porque ellos toman esto siempre así. Si el mes después de Adar comienza, si el mes después de Adar comienza antes del equinoccio, aumentan otro Adar. Si el mes después de Adar comienza antes del equinoccio, se aumenta otro Adar, según ellos, según ellos. Y eso es lo que pasó este año. Para nosotros 2016, para ellos 5.776. Pero vamos, ni siquiera está hecha bien la cuenta 5.776 y ya se va a acabar el milenio. No concuerda tampoco eso. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si el mes después de Adar, o sea, del último mes, empezaba antes o comenzaba antes del equinoccio, aumentan otro Adar. Pero la fiesta se desfaza. Como ellos la van a celebrar. Cuando nosotros estaremos festejando Pesach, ya lo dije, perdón, ellos estarán festejando Purín con sus borracheras. Lo digo tal cual, con sus antifaces, sus disfraces, etcétera, porque se emborrachan. Y entonces, eso no es del agrado del Eterno. Eso no es del agrado. El Eterno reprueba eso. Porque es un carnaval más. Ahora, si tú te das cuenta, en todas las fiestas anteriores, nunca hemos contado de equinoccio para Pesach. No. Nunca hemos contado. Se pone equinoccio y contamos, porque el calendario, ya lo he repetido muchas veces, es lunisolar. Ahora, en Levítico capítulo 23, encontramos todas las fiestas. Pero vamos para allá, amados ajín. Levítico 23. Aleluya. Tú encuentras aquí, miren qué bonito. Aleluya. Levítico 23. ¿Lo tienen? Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh. De Yahweh, no lo que diga el consejo rabínico, el tribunal rabínico. Las cuales proclamaréis como cada dos convocaciones serán estas. Cada dos días se trabajará más el séptimo. No dice el domingo, dice el Shabbat. Será de reposo. Santa convocación, cada dos convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Y nos tocó estar acá. Acá guardamos el Shabbat. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadoshim, o Kadoshó, de las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes entre las dos tardes, Pesach es de Yahweh. Y ya hicimos el conteo y cae el 22 de marzo del 2016. Fecha correcta. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh siete días comeréis panes sin levadura. Por lo tanto, saquen la levadura de su casa. Ya no tengan levadura, por favor. El primer día tendréis cada dos convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh siete días, ofrenda encendida. El séptimo día será cada dos convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, pongan atención, traeréis, traeréis al cohen una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Y el cohen meserá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meserá. 16 de Aviv. No después del Shabbat semanal. Es mucha tensión. Ponernos, es Bikurín. Es después del Shabbat, después del Shabbatón de Hamadza. Entonces, el próximo martes, de 22 al 23, es Pesach. 23 al 24, primer Shabbatón de Hamadza. El 24 en la tarde, para que se entienda, estaremos aquí. Y miren, amados Sahín, pongan atención, aquí está la cebada, lista ya. Esta cebada no es del año pasado, es de esta cosecha, hermanos. No les estamos mintiendo. Vamos, una cosecha, una cebada no se iba a mantener tan hermosa. Hace un acercamiento a Carlos Bebacachá. No se va a ver en estas condiciones. Está impecable. Es de este año. Es de este año, por lo tanto, estamos en la fiesta en los tiempos correctos. Miren qué hermosa. Está lista. Y parte de esta es la que yo voy a vencer acá, delante del nombre de Yahweh. Si el Eterno nos está dando todas las señales, nos está diciendo que hay capullos ya en los jardines, que los árboles se están poniendo verdes, que aquí está la cebada de este año. No es del año pasado, amados Sahín. Es porque el Eterno quiere que celebremos su fiesta como Él lo demanda en la Torá. En Abid. Exaltamos a la vaca 2. Vamos a bajar la pantalla. Exalta, 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 exalta. Porque es... ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Yahweh. Todo está exacto, hermanos. Todo está exacto. No tendría caso engañar al pueblo y venir con una gavilla del año pasado. Vaya, eso sería pecado. Es de este año. Ahora, aquí hay unos buenos ajín que conocen del campo. Y ellos son los que se encargan, como dice la Torá. Yo funco aquí como un roe. Y lo digo con humildad. Como un cohen. Es porque dice Apocalipsis 1.6 que nos hizo Kuanim. Yahshua. Bueno, entonces yo voy a mecer la gavilla. Entrarán los Akenim conmigo acá y tocaremos el shofar. Entonces, vamos a pasar un video de hace un par de días. Vamos a pasar este video. Vean qué bonito. No tiene sonido. Miren, ahí están las gavillas que hicieron. De cebada. De este año. De este año. Estoy hablando de 2016. Se hicieron las gavillas. Vámonos. Se cosechó. La cebada. Ahí está. Lista. Y la trajeron a la quejilá. Y entonces aquí ya tenemos lista la cebada. De esta cosecha. Exaltamos a la vaca 2. ¡Ya revive! ¡Ya revive! ¡Ya revive! ¡Ya revive! Jacol. ¿Qué va a caer? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es algo extraordinario. Para los que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todos nuestros celos, que estamos consagrados de ver, a los que aborrecemos el pecado y el mundo y sus concupiscencias, para nosotros esto es más que oro. Más que oro. Tal vez para algunos tibiezones no sea, bueno, sí, ¿y qué? Pero, porque están tibios. Pero para los que amamos a Yahweh, esto es más que oro. Bendito es el abacador. Porque es un, es una orden de Yahweh que se ofrezca las primicias de cebada. Es una orden. Y no es una orden de un general cualquiera. Es del todopoderoso. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. Ahora, otro punto. No tratar nunca de que el catorce, quince o dieciséis de Abid caiga en equinoccio. Porque no se va a lograr. No tratar nunca de que el catorce, quince o dieciséis de Abid caiga en equinoccio, en equinoccio de primavera. No se va a lograr, amados. Apenas estuve ministrando en varios lados. Y una botella de agua traía el sello kosher. ¿Sí me escuchan? Pero traía un duende acá, un demonio con alas. ¿Acaso porque traiga el sello kosher, yo me voy a beber esa agua? No, no me la bebí. ¿La tiré? ¿La tiré? ¿O acaso porque los cigarros traigan sello kosher voy a fumar? No. Eso ya lo hemos ministrado. Ahora, nos está ministrando directamente el abacados. Y en este caso yo te estoy ministrando, pero yo oro y pido al Eterno que sea el quien hable y que no sea yo. Oro, ayuno en mi casa y aparte aquí lo digo, que hables tú, que no habla el hombre. Te está hablando un roe, ahora voy a hablar de mí, pero es Yahweh mismo que nos está hablando. Te está hablando un roe que no guardo cábala, que no creo en la reencarnación, que creo en Yashvah HaMashiach, que no necesito amuletos para la mala suerte, el mal de ojo, para traer el dinero a mi bolsillo. Y no creen muchos. Me refiero X o Z. Y alguien que no lo conoces, que no cree en Yashvah, porque tienes que entender esto, amado, tú lo entiendes. Que casa de Judá ahorita está lleno de espíritu de anti-Mashiach. Por eso van a ser engañados por el mismo anti-Mashiach. Anti-Mashiach. Entonces, te habla alguien que no cree en Mashiach, que guarda cábala, que cree en la reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Y le creen. Es increíble, ¿no? Bueno. Yo ministré, si tú tienes un calendario y si no, pónganlo así. Miren, yo quise ser lo más explícito posible. De marzo a abril, porque tocó en marzo 9, hacia abril 1. Entonces, pueden poner, si quieren ponerlo así o como quieran así, creo que ya lo tienen muchos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, vamos de marzo a abril 1, mayo 2, junio 3, julio 4, agosto 5, septiembre 6, octubre 7. Porque empieza, la señal se va a poner el 2, al 3, 7. Ahora, el error aquí es que algunos han contado como si de octubre para adelante empezara el 8. Pero no. Es el séptimo mes. Y entonces, las fiestas de Yon Terúa, la reconciliación de Yon Kippur y la fiesta de Sukkot se celebrará en el séptimo mes. Entonces, estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Ahora, puse otro ejemplo y hasta mandé una diapositiva por Facebook. Cuando tu reloj marca las 7 de la mañana o bien las 7 de la noche, no empiezas a contar 8 y 5, 8 y 10. No, 7 y 5, 7 y 10. ¿Vamos bien? 7 y cuarto, 7 y media, 7 y 45. O como decimos acá en México, cuarto para las 8. Es decir, 7 y 55. Y después ya cuentas 8. El error que ha caído muchos, amados Sahin, y por eso estoy dando este tema otra vez, con mucho amor, pero también ya con exigencia, porque decir, ya, por favor, despierta Israel. Octubre es el séptimo. No puedes contar que sea el 8, o sea, que de octubre, cuando se ponga la enseñanza, ya cuentes 8. No. Vamos a celebrar en el mes séptimo como marca la Torah. Como marca la Torah. Muchos los han querido confundir, han querido hablarle al, han hablado a los rohim, etc. Han hablado a unos y otros hermanos. Eso se llama traición, eso se llama querer envenenar las almas nuevecitas. Eso yo lo repruebo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y lanzo la palabra profética tal cual. No debe de ser así. Tú no cuentas de 7, 8 y 5, 8 y... No, tienes que llegar al 8. Eso queda claro, ¿verdad? Ahora, el principio de octubre no es el 8, sino el inicio del séptimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, ahora. Hay algo que es importante también quiero recalcar. Nosotros hemos leído ya, Hechos 3.21, La restauración de todas las cosas de que habló Yahweh por medio de los Kadoshim Profeta. Entonces, es necesario que el cielo retenga. Yo estoy seguro que el Eterno quiso, avisó esto y yo le doy toda gabal al Eterno, no me jacto de nada. Sabemos desde la primaria que hay cuatro estaciones y cada una de ellas tiene tres meses y demás. Bueno, un ejemplo que puse yo ayer en el radio es que cuando... Ustedes que han tenido hijitos, cuando nace un niño no nace de un mes. No, no nace de un mes. Tiene que cumplir un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, siete meses. ¿Es así? ¿O nace ya de un mes? No, es recién nacido. Recién nacido. Bueno, el recién nacido fue el año. El año es un decir, no me crean así, pero es un ejemplo que sirvió a muchos. Entonces, el recién nacido fue nueve de marzo, Rosjodes, que se celebró aquí, yo lo celebré en otro lado, el miércoles pasado. Es el recién nacido, Rosjodes. Y cuando es el séptimo mes, entonces es como si le dijera el Eterno a ese niño. Es un decir, hermanos, perdónenme la comparación. El día primero ofréceme algo, toca shofar para que yo me goce, es la fiesta de las trompetas. Séptimo mes, al día 10, Yom Kippur, al día 15, Sukkot. Entonces, un niño no nace de un mes, es recién nacido, es recién nacido. Eso creo que ya va quedando claro. Ahora, si nosotros hubiésemos festejado en abril, ya dije, nos hubiéramos desfasado totalmente, tanto que cometeríamos una transgresión terrible. Pero el Eterno es bueno y no permitió eso. Es señal de que nos sigue su vista sobre nosotros y nos va llevando de la mano. Desde un principio así ha sido Bereshit, por eso es desde el comienzo, en el inicio, de tarde a tarde, de tarde a tarde. Ahora, no traten de encajonar un calendario gregoriano dentro de un hebreo, porque nunca va a cuadrar. Eso lo expliqué desde un principio. Es que traemos una mentalidad de que todo el tiempo es enero, febrero, marzo, esto, el otro, así, aquí. Y venimos así desde niños. Y yo he llorado porque le he dicho a la vaca 2, por mi culpa, por la culpa de mis pecados y de los de mis padres, nos echaste de la tierra. No nada más culpes a tus padres, incluyete tú. Por eso el Eterno dice que confesemos las iniquidades de nosotros y de nuestros padres. Si tú culpas a tus padres, te vuelves juez y no debe de ser. Ahora, no van a lograr encajonar un calendario gregoriano con un hebreo. Le acabo de explicar a los amados Sahin aquí de la Keilah local, y ya hay muchos hermanos de la Keilah mundial, que en este 2016, por favor, mucha atención, en este 2016, y no voy a explicar más allá, después iré dando las otras fechas, porque lo que quiero que te goces es en esta fiesta de Pesaj. Y ya la entendiste, así, tal cual, ahí nos quedamos. Pero lo que sí quiero abarcar un poquito es, si tú ves un calendario 2016, te marca 13 lunas nuevas, 12 lunas, no 12. ¿Y cómo es eso, Roe? ¿No nos está usted engañando? No te estoy engañando, porque estás viendo un calendario de enero a diciembre que es gregoriano. Quítale los días, vuelvo a repetir, quítale los días que no son hebreos, o sea, quítale los días para que sea un calendario hebreo, y verás cómo te sale 12 lunas. Eso es tan fácil así. ¿De acuerdo? Ahora, repito, aquí está la cebada de esta cosecha, ya vimos el video, dos, hace un calor aquí, que yo estoy ahorita sudando con este traje, tremendo, pero quise ponerme así, porque amo al Eterno. Los retoños que hay por todos lados, aquí en Tehuacán, les decía yo a los amados ajín de internet, que nos escucharon por el radio, a través del radio, que hay unos árboles, árboles que se llaman jacarandas. ¿Quién los conoce? Y ya están, pero tupidos, prácticamente. Ya está la primavera, prácticamente. Entonces, que más de aquí a un mes, sería, eso ya va a ser prácticamente primavera, pero ya en pleno. Ahora, si tú no entiendes, no se vale que contamines a otros con tu ignorancia, o tu insensatez, o tu rebeldía. Porque he explicado, y he tenido paciencia, pero todo tiene un límite, y el Eterno me ha llevado así despacito, para que yo les vaya explicando. Gracias doy a la vaca dos, que la gran, 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 gran mayoría del rebaño de gozo y paz, que es que el Eterno me va a pedir cuentas, comprendió que estamos en lo correcto. Uno que otro rebelde por ahí. Ahora, aclaro esto también así en vivo. Si un roe en su congregación dice, ya no nos vamos a conectar a gozo y paz, yo tengo todo el derecho, no estoy hablando de estos tiempos, estoy hablando de más tiempo anterior. Yo tengo todo el derecho para decir, bueno, si él ya no quiere nada de con nosotros, pues este roe deja de ser parte de gozo y paz, y se acabó. ¿Cuál pecado hay en eso? Si ya escogió él predicar el mismo, y se acabó. No hay ningún problema en eso. No recibo dinero de ellos, ni de nada, ya lo he ministrado. Entonces, si alguien dice a sus congregantes, bueno, yo soy roe de gozo y paz, pero ya no nos vamos a conectar a Tehuacán. Yo tengo todo el derecho, y además la autoridad que el Eterno da, a sus siervos, a sus hijos, de decir, este roe ya no pertenece a gozo y paz. No estoy hablando de estos días, estoy hablando de tiempo anterior. Pero después se sienten los víctimas, y los hipócritas, y hacen un show, etcétera, etcétera. Y bueno, total, que hay que portarse como hombres. Me gustaría a muchos enseñarles qué es ser un hombre, para que se sepa valorar la palabra varón. Con todo esto que he explicado hoy, amados Sahim, porque quiero que sepas esto, tú eres ovejita de acá, y el Eterno me va a demandar si tú te pierdes. Ya el que quiera, hay un Ajot que escribió algo, dice, en Facebook, escribió, los chivos siempre corren hacia el monte, las ovejas nos mantendremos en el rebaño. Bueno, así es, es que así es, eso ya lo he ministrado, y no es una grosería la que dijo la Ajot, dijo la verdad. Hoy en la mañana estuve atendiendo como médico a muchos amados Sahim, que son de escasos recursos, etcétera, y yo le pregunté, ¿qué sentiste en tu corazón, hijo, cuando yo di este mensaje? A mí me quedó más claro que el agua desde el primer tema. ¿Por qué? ¿Por qué le quedó claro? Porque no peca. Tiene el Ruajacodis, no tiene espíritu de contención, no es ególatra, no quiere ser visto, no quiere ser etcétera. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, dice el Ataná. Es que muchos, con mucho estudio más, y no estoy criticando a nadie, les ha costado trabajo entender algo tan simple, tan hermosamente simple. Ahora, lo importante es que no trates de encajonar un calendario gregoriano en uno hebreo, porque nunca va a cuadrar, nunca. Porque una cosa es llevarse por el sol o solamente por la luna. Pero nuestro Abacadus, dice en Bereshit 1.14, que puso en los cielos, en los Shamaín, el sol y la luna como señales de los tiempos, de las estaciones. Y con esto quiero terminar. Miren, estoy muy contento porque el Eterno está honrando la fe de nuestros amados Sahín y Ahayot, que ya están aquí de visita para celebrar las fiestas de Pesach y Hamatsa. Bendito el Abacadus que permitió muchos milagros. Hermanos que hicieron su cambio de boleto, que lo tenían para abrir, le dijeron, no, no, yo voy para allá. Y llegaron, cambiaron el boleto y les devolvieron dinero, le salió más barato. Eso no es normal. El Eterno nos ha regalado una linda Kejila como hermanos, Ejad, que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en el Baja Codes, me refiero. Nos ha regalado un lindo edificio que estamos arreglando y lo vamos a poner más bello todavía, aunque es sencillo porque era el cascarón, por así decirlo, de un rancho. Pero el Eterno le plació aquí. Aquí le plació y no somos los únicos ni los mejores, pero un santuario le plació acá. Y he orado y ayunado porque los hermanos que vienen en camino vengan guarrados por los benditos Malajim y los esperemos aquí para exaltar juntos a la vaca 2. ¡Gracias!